Música 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 Chisqueño de Chesura Duyo, Chisqueño de Chesura Duyo, Jebomis que va a pisgurar yo. Chisqueño de Chesura Duyo, Jebomis que va a pisgurar yo. Y es que a mi tuzaba por ahí, y es que a mi tuzaba por ahí, y es que a mi tuzaba por ahí, y es que yo de Jesús, ¡Gracias! 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 ¡Bravo!